Y el titular de ese noticiero, mi colega, amigo, Edgardo del Villar. Para mí, un placer recibirte aquí en Enfoque, amigo. El placer es todo mío, mi querido José. Oye, cuando empieza un noticiero, uno, hombre, ve a las personas de las noticias, pero no sabe qué hay detrás de ese ser humano. Quería conocer un poco más de ti. Sé que eres chilango de nacimiento. Chilango de nacimiento y prácticamente yo me considero regiomontano por adopción. Esto quiere decir que una buena parte de mi educación la pasé en el Distrito Federal, pero lo que ha marcado mi vida ha sucedido en Monterrey, Nuevo León. ¿Conociste a tu mujer en Monterrey? Y nació ahí mi hija, Edgardo del Villar, es un padre de familia. Es un hijo, tiene una familia de tres hermanos. Tiene una hija maravillosa. Maravillosa, sí. Tengo dos hermanos varones. Somos tres varones en total. Una mujer en casa. Y Monterrey me abrió las puertas, tanto personalmente como profesionalmente, para llegar a este momento, a este presente, a este poder ampliar la familia Telemundo en cuanto a espacios informativos. Vamos a hablar de tu experiencia periodística. Yo sé que es tu pasión. Tanto así, que no solo conducíamos el noticiero de la noche en Televisa Monterrey, sino que me tocó comprar un espacio en una de las radiodifusoras más famosas para poder yo presentar mi propio programa de radio con mi propia línea editorial, con mis propios productores, con mi propia gente. Yo soy muy afortunado. Yo sí trabajo en lo que más me gusta hacer en este mundo. Y entonces le digo que soy una persona regular con un trabajo maravilloso. Oye, cuéntame de lo que tú más aprecias de la vida, porque conocemos de ti, eres un extraordinario periodista, pero también padre de familia, y te gusta un amante de los deportes. De los deportes extremos incluso. ¿Por qué? Porque esa adrenalina que a mí me encanta experimentar, la he encontrado en correr carros de carreras, en lanzarme de parapente, en el buceo y ahora en las artes marciales. ¿Qué es lo que más te ha marcado la vida? ¿Cuál es un momento? Dame dos o tres momentos de tu vida que tú dijiste, hay un antes y un después de que esto me ocurrió y me cambió la vida. Dos momentos. El primero, la muerte de mi padre hace 25 años. Yo tenía 20 años, estaba jovencito, en la locura, no tenía ninguna responsabilidad. Mi padre se hacía cargo de toda la parte financiera, y uno, cuando ya dejas de tener esa parte, pues empiezas a valorar y apreciar lo que significa poner un plato de sopa caliente en la mesa. Y segundo, mis 40 años. ¿Cuántos años tienes ahora? 45. Marcaron, sin lugar a duda, también un parteaguas en mi vida. A partir de hace cinco años, mi vida ha sido mucho más balanceada. ¿Y qué fue lo que cambió? La manera de ver las cosas, la manera de valorar las cosas. Y entonces, un atardecer bello me parece igual de bonito que el diamante más caro del mundo. Y entonces, empiezas a darle diferentes valores a tu vida, y empiezas a centrarte en lo que verdaderamente vale, que es la humanidad o el ser humano de la comunidad. ¿Eres creyente? Absolutamente. Bien, bien guadalupano. Muchísimas gracias, Edgar. Ustedes deseamos lo mejor de mi admiración. Y nos vemos el sábado a las 5.4 de la tarde, hora del centro, en el noticiero fin de semana de Telemundo.